Los Liverpools La voz de Paul McCartney Y por aquí de mi mano Edgar Flores Esto es siestre Gracias Voy a dedicar esta canción a todos los presentes Pero en especial La voy a dedicar a mi hijo que está aquí presente Y a mi esposa que los quiero mucho Muchas gracias Esto se llama Yesterday A mi esposa que los quiero mucho õ Buoy tik ¡Gracias! 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 ¿Qué está ese? Y down 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Campa Milão, para ver si la conoce, muchas gracias. Crece! 1, 2, 3, 4 Campa Milão 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ese! ¡Gracias! 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 La siguiente canción es una historia un poco curiosa. Bastante me cuesta trabajo. Entenderla porque sí habla de una pareja que se ven en un lugar especial. Hay algo de esas escuelas en este lugar y está un poco de chistoso ahí en el final. Pero bueno, vamos a recargar esta canción. No region woods, ya. Sí, sí. Sobre la siguiente canción. Si, sí, sí, sí. O bens de un día, y el traje que se me quiera. Parece que sí lo quiero. Pero bueno, vamos a recargar la vida. Y la siguiente canción es una mala que se va a hacer, No, 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 no. Sí, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Para nuestro siguiente número, una canción de las más, más emblemáticas de los Beatles. Esto se llama In My Life y se lo dedicamos totalmente a la paz del mundo. Muchas gracias, esto se llama In My Life. Gracias. In My Life ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ya no sé ya! I love you more 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 I love you more